Vuelve a Nintendo DS el exitoso juego de lucha de Treasure con Blitz Dark Souls Después de un año de la salida del primer título tenemos básicamente el mismo juego con algunos retoques y nuevos personajes Siguiendo el esquema de jugabilidad del anterior juego encontramos peleas arcade en dos dimensiones que se siguen caracterizando por su dinamismo y fluidez a la vez que los personajes de la serie despliegan todos sus espectaculares ataques Con tres tipos de golpes según su fuerza saltos dobles, defensa, posibilidad de correr y el shumbo que nos teletransporta se consigue un sistema muy rápido y que permite mucha variedad y combos Cada personaje contará con entre 5 y 9 técnicas especiales que gastarán nuestra energía espiritual y aunque son fáciles de ejecutar tenemos casillas en la pantalla táctil para activarlas automáticamente Otro uso de la pantalla táctil y que fue novedad en su día es el uso de las cartas en combate que nos aportan beneficios o restricciones para el enemigo y en esta nueva entrega hay muchos más tipos y visualizamos 4 en pantalla en vez de 2 Además hay que destacar la variedad de personajes Se han añadido 17 y contamos con un plantel total de 44 Sorprende la diferencia entre todos ellos tanto en animaciones, ataques y forma de jugar con cada uno Se han añadido algunos que se echaban en falta como Urahara, Kira o Matsumoto pero encontramos los típicos de relleno como el menos grande, Donkanonji o Ururu y como era de esperar hay personajes con su correspondiente Bankai con animación propia y que nos permitirán tomar mucha ventaja sobre el enemigo El modo historia ha cambiado sustancialmente Ahora nos movemos por casillas y ramas pudiendo elegir el orden de los sucesos y se han añadido algunos minijuegos La historia se desarrolla en la sociedad de almas justo después de la traición de Aysen Es una trama inventada pero que aporta mucha más duración al modo historia y se han añadido matices posteriores al argumento como el Bankai de Ikaku Normalmente manejamos a Ichigo y temporalmente vamos cambiando de personaje según la situación Seguimos encontrando el modo Contra the Log Entrenamiento, Desafío Arcade que ahora admite por equipos La tienda de Urahara donde comprar infinidad de extras y unos retocados modo versus y construcción de baraja El modo versus de hasta 4 jugadores ahora permite más personalización de las partidas y como siempre contamos con un segundo plano para que no haya caos en los combates Y de nuevo el modo online será el punto fuerte del juego para exprimir al máximo la adicción del juego para luchar por rangos, con amigos o con todo el mundo También tenemos la descarga DS o el multijugador multicartucho En la construcción de la baraja se han añadido Ray Jus que nos aportan beneficios automáticos y ahora las cartas disponen de atributos y puntos que sumados a los marcos que nos definen los tipos de cartas a usar hacen que encontremos más restricciones en la personalización Técnicamente no hay cambios visibles El juego luce igual de bien y sin ralentizaciones a 4 jugadores con unos sprites manga muy bien modelados y mucho color en los ataques especiales Las melodías ambientan correctamente pero no es la vana sonora original del anime y contamos con las voces inglesas en los personajes La intro se ha realizado de nuevo con una canción de Hide and Mighty Colors aunque no forma parte de ningún opening de la serie Aunque con bastante retraso respecto a Japón SEGA ha traído de nuevo esta saga que aprovecha de forma ejemplar la licencia del anime Blitz y que sin duda es el mejor título de lucha de la portátil recomendable tanto para fans o no fans de la serie y que sean seguidores del género La pega de este Dark Souls es que resulta simplemente una expansión con más personajes y un juego algo más redondo que hará dudar en su compra a los poseedores del primer título ¡Suscríbete al canal!